Bueno, ahora estamos con el gobernador regional, el ingeniero Nelson Chuy Mejías. ¿Qué experiencia se puede recoger de esta actividad genera? Bueno, la experiencia es que han tenido los pescadores artesanales de pisco, donde ya ahora tienen un ingreso muy superior al que tenían hasta hace unos años, gracias a la siembra de algas en el mar. La maricultura en este caso, o sea, el mar se lotiza como en las tierras y se entrega a los productores organizados. En este caso, los pescadores artesanales se organizan en grupos y de esta manera ellos van a poder sembrar con la tecnología que le da el grupo de Garrido Leca y eso va a posibilitar que ellos tengan un negocio seguro, porque ellos le garantizan la compra total de todo lo que producen, de tal manera que no hay problema de mercado, es lo principal. Le dan la tecnología, hay que buscar el financiamiento, le dan toda la tecnología y también la capacitación y asesoramiento permanente y lo que faltaría aquí sería solamente el financiamiento para que durante un año, que es la etapa previa a la producción, los productores trabajen permanentemente y después ya comienzan a cosechar. Y la cosecha por siete años aproximadamente, entonces realmente es un cultivo en el mar que va a posibilitar mejorar la calidad de vida de los productores y lógicamente los pescadores artesanales y esto va a beneficiar a muchos pescadores que en este momento tienen dificultades. Se sabe que cada día la pesca desaparece de las mesas y sobre todo del mar en las cinco primeros millas, porque definitivamente ha habido una depredación. Entonces acá lo que se busca es una miga al contrario, tratar de que con las algas vuelvan los peces. ¿Mejorarán la economía de los pescadores? Definitivamente y también los peces van a volver porque va a haber alimento. Entonces realmente es una cadena importante.